Y estos encuentros que se producen, en este caso con una propuesta gastronómica, con la música y el audiovisual, digamos también como una herramienta que permite trascender hacia otros lugares y captar nuevos públicos y al mismo tiempo también inmortalizar, digamos, todo este legado, es un aporte también muy valioso que yo creo que es interesante ir pensándolo también ya como una fórmula para también pensar nuevas propuestas de, insisto, estos encuentros donde se da la música, el audiovisual, la gastronomía, distintas maneras de reflejar una misma cuestión, la idiosincrasia misionera con la riqueza que tiene a partir de todas sus vertientes. El gran trabajo que pudieron desarrollar, digamos, Elian Guerin, Elian Gutiérrez con este documental, El sonido de los Núñez, que la verdad que con mucho gusto nosotros desde el instituto lo pudimos acompañar y bueno, hoy se está presentando en este lugar y me parece que es un gran documento sobre la idiosincrasia misionera y que le suma también a esta noche, así que la verdad que muy contento. ¡Gracias!